Ingrid Coronado Ingrid Coronado estuvo en entrevista con Adela Micha, y reveló una impactante noticia que sorprendió a sus fans, ya que con ello cambiará el rumbo de su futuro. Hace algunos años, la conductora de Venga la Alegría inició su carrera artística en el grupo Garibaldi, del cual fue integrante durante su juventud. Ahora Coronado piensa retomar su carrera en la música. Escúchala en Spotify. Según dio a conocer la propia conductora, próximamente se involucrará nuevamente el mundo musical y además, promoverá una de sus creaciones literarias. Pues aunque pocos lo saben, Ingrid Coronado también es escritora y amante de la lectura. Las nuevas producciones musicales de la ex de Fernando del Solar, serán escritas también por ella misma y, dijo, estarán disponibles a través de Spotify. El regreso a la música de Ingrid ya es esperado, por sus fans, quienes expresaron las ansisas que tienen por conocer el nuevo proyecto de la conductora, luego de que ésta publicara una foto en su Instagram junto al ex-coach vocal de Michael Jackson. ¡Suscríbete al canal!